La vida aquí es pasajera, la vida aquí sin Dios es nada, los años pasan, la vejez llega. Enseñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Esto dice el Salmo capítulo 90, el verso 12. Mis hermanos, mis amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional. Es un gusto saludarles desde acá, desde Pereira, en la tierra cafetera de Colombia. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. La mitad de su día se la pasa trabajando. A veces el trabajo puede ser agradable, pero a veces nos puede estresar completamente. Pero usted tiene una opción. Su actitud puede cambiar con solo presionar un botón. Cuando nos escuche, sabrá que nosotros brindamos programación que hace la diferencia en su día de trabajo. Sabemos que trabaja duro, así que nosotros también trabajamos duro para darle lo que usted necesita para enfocar su mente en las cosas del Señor. Tendrá una perspectiva muy diferente cuando escuche esta emisora de radio en su trabajo. El Devocional para hoy, una fracción de segundos, puede hacer la diferencia. Cuenta la historia que durante una terrible tempestad, un buque mercante fue arrojado sobre una peña en la costa occidental de Inglaterra. E inmediatamente se fue a pique. Muchos de los tripulantes perecieron, pero el capitán y su esposa pudieron alcanzar una roca y, trepando por ella, escapar de las olas. No por eso ellos estaban fuera de peligro. Su lugar de refugio era una roca aislada, separada de la tierra por un profundo canal, por el cual el agua corría con estrépito y furia horrible. El frío era extremo y carecían por completo de abrigo. La noche iba acercándose y la marea subía rápidamente. Si no llegaba pronto el auxilio, no podrían sobrevivir aquella noche. Afortunadamente, se les vio desde la playa inmediata y pronto salió un bote a buscarlos. Pero este encontraba absolutamente imposible acercarse a aquella roca. La única esperanza era arrojarles una cuerda por medio de un cohete y así arrastrarlos por entre el oleaje. Después de muchos ensayos y muchos intentos infructuosos, por fin el capitán logró agarrar una cuerda. Por medio de la cual enviaron la segunda cuerda. Y así él y su esposa podrían asirse cada uno de una cuerda y salvar su vida. Las olas montañosas ya casi dominaban la peña. Y al refugio se descubrían las rocas puntiagudas en el fondo del canal. Por eso estaban convencidos de que no había más remedio que arrojarse sobre la ola en su momento exacto de más altura. Y ser así llevados hacia el bote por el agua. La esposa sería la primera en intentarlo y se le instruyó en lo que debía hacer. Todo estaba preparado. Y la inmensa ola ahora toca los pies de aquella mujer. ¡Ahora! ¡Ahora! gritaron los marineros desde el bote. ¡Arrójate sobre la ola! exclamó el capitán desesperadamente. La pobre mujer temblorosa titubeó, dudó y se detuvo por un instante. Pero esa fracción de segundo resultó fatal. Se arrojó sobre la ola ya en retirada y cayó sobre las escarpadas rocas del fondo y allí murió. El capitán, su esposo, ignorante de la suerte de ella, tomó la ola en el tiempo exacto, en el punto exacto y se salvó. Y es que una fracción de segundos puede hacer la diferencia. Muchas veces estamos tan confiados en que tenemos tiempo, quizás creemos que nos quedan muchos años de vida por delante. O que hacer las paces con un ser querido, perdonar a alguien, eso puede esperar. Incluso, a veces pensamos que nuestra relación con Dios puede esperar un poco más, y que más adelante nos pondremos a cuenta con Dios. Sin embargo, a veces la vida se resume en una fracción de segundos. Los accidentes no necesitan de mucho tiempo. Suceden en un abrir y cerrar de ojos. Si pierdes la oportunidad de un negocio, es muy probable que no vuelva ese negocio. Si al calor de las emociones tomaste una decisión equivocada, es probable que las cosas nunca más sean iguales. Por eso cada día necesitamos sabiduría. Y a veces estamos tan confiados en nosotros mismos y olvidamos que necesitamos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y es necesaria esa guía para poder tomar decisiones correctas. El Salmo 90.12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Quizás, si fuéramos conscientes de lo fugaz que es nuestro paso por la vida, podríamos tomar decisiones más sabias. Probablemente, entendamos el valor de cada segundo que el Creador nos da, de la sabiduría y de la guía de Dios. No esperes, tal vez podrías perder tu ola. Es verdad que a veces no solo se trata de una fracción de segundos, sino de saber tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Pero hay cosas por las que no podemos esperar, y una de ellas es estar en paz con Dios y con los que amamos. No des por sentado que más adelante te pondrás a cuenta con Dios, que más adelante te vas a reconciliar con alguien. Ahora, hoy es el momento. ¿Por qué esperar? Recuerda que una fracción de segundo puede hacer la diferencia, y este podría ser el momento ideal para tomar decisiones que puedan salvar tu vida y cambiar tu relación con los que amas. No esperes más, toma la decisión ahora. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar, como nadie te amó. Celestial Estéreo. Nadie te amará, como Él te ama hoy. Debemos reconocer, que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí.